No, pero apagadas las astuas, olvides que nos decían que por nosotras salieron. Y que nos dejan estas pastas. No fiarse de ninguno. Lo mismo digo, Laurencia. En esta loca pendencia andas, mengo, inoportuno. Sí, si quieres quedarás. Este cinto que es de cuero no costó mucho dinero. Pero yo lo estimo en más. Contra mi cinto, ¿cómo estás? Dios las guarde. Hermosas damas. ¿Damas? ¿Prundoso nos llama? Al uso de la ciudad. ¿Y qué es lo que han apostado si es que mal no lo entendís? ¡Dile, mengo! ¡Vamos! Sí, yo creo que tengo apostado. Mi cinto contra el de mengo. ¿Qué dice el mengo? Una cosa que, siendo cierre y cortosa, la niega. A negarla, mengo, porque sé que no es verdad. ¿Qué dice? Que no hay amor. ¿Quién ha visto tal error? Este error y este cedad. Sin amor no se pudiera ni aun el mundo conservar. Yo no sé filosofar. Leer ojalá supiera. Más yo jamás he negado que cada cual tiene amor correspondiente al rumor que lo conserva en su estado. Mi mano al golpe que viene, mi cara defenderá. Mi pie, huyendo, estorbará el daño que el cuerpo tiene. Se secarán mis pestañas si al ojo le viene mal. Y esto es amor natural. Pues de que no usted se engaña. De que nadie tiene amor más que su propia persona. Tú mientes, me me perdona. ¿Qué nos dices del chulor con que un hombre a una mujer o un animal quiere y ama a su semejante? Se llama amor propio y no querer. ¿Qué es amor? Es un deseo de hermosura. ¿Y esa hermosura por qué el amor la procura? Para gozarla. Eso creo, pero ese gusto que intenta, ¿no es para él mismo? Es así. Pues de ese modo, no hay amor sino el que digo. Que por mi gusto le sigo y quiero dármelo en todo. Es verdad. Da gracias, me igualo teo, que aún no sabes que es amor. ¿Amas tú? Mi propio no. Dios te castigue con celos. ¿Quién gana? Con la cuestión podéis ir al sacristán, porque uno el curro os dará bastante satisfacción. Bueno, la orencia no quiere bien, y yo tengo poca experiencia. ¿Cómo daremos tendencia? Que valión que ustedes ven. Dios guarde a la buena gente. ¿Ese ha comentado un querido? ¿De tal señor? ¿De a dónde viene el pariente? ¿No me veis al soldado? ¿Puélve, don Fernan, acá? ¿Puélve? ¿Puélve? La guerra no se acaba ya. Sé para los acostados. Algunas sangres y amigos. Contarnos cómo pasó. ¿Quién lo diría como yo? Siendo mis todos testigos. La vida no se acaba. ¿Qué es la verdad? Recibo la verdad en mente. Recibo las voluntades. Son los mejores labreros. Villa, me gusta la verdad. Justamente el amor que me habéis activado. La villa muestra tanto cuanto siente. Pero qué mucho que seáis amado mereciéndolo vos. Cuento de cuna y su consejo. Que hoy habéis honrado. Que recibáis, os ruega y fortuna, este presente. Que vuestros vasallos traen, señor, no, sin vergüenza alguna. No poseemos armas ni caballos. Ni ornamentos bordados de oro puro. Si les doy el amor de estos vasallos. De limpio corazón, os aseguro. Estoy muy agradecido. Y los alcance, en buena hora. Descansad, señor, ahora. Y seáis muy bienvenidos. Esperen que ustedes dos. Que manda sus señorías. Desdenes el otro día, pues, conmigo. Bien, por Dios. Habla contigo, Pascuala. ¿Conmigo? No lo quisiera. Con vos hablo, hermosa fiesta. Y con esta otra sacada, las mías no son. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero no para casos tales. Entren. Pasen los sumerales. ¡Hombre, está ahí! ¿Tienes temor? Si acá el alcalde se entrara, que de él soy hija yo. Bien, por entrar más, si no. Flores. Señor. Que repara no hacer lo que le digo. Entren, pues. ¡No nos agarren! Entren, no son sordas. ¡Agrarren! ¡Agrarren! Que se hará del juego del motivo. Entren. Que les voy a enseñar lo que está en la guerra. ¡Esan no! Aquestas sí. Flores. Cuando entrar a esta tierra. ¿Quieres dejarlo pasar? ¿También viene a visitar por lo demás? Bien. Pero, fíjate, no le des. Como están tan enojadas. No basta, vuestro señor, tanta tarde presentada. La alquimia es la perigada ¡Revienta de mal dolor! ¿Dónde se lleva a las mochas? A casa del comentador De las cuapas a su casa Las otras para las mochas Quiera Dios que no me tiente Mujer que aquí nadie viente Adelante el comentador Don Fernan Gómez de Guzmán Solo quiere juventud Por su ayuda de la mujer Apurados que aquí viene Satanás ¡Suscríbete y activa la campanita! Bueno, acá lo llevamos No se ha de poder sufrir Lo que nos ha de decir Cuando sin ella nos vamos Quien sirve Se obliga a esto Y si en algo desea medrar Con paciencia al estar O a despedirse presto ¡Damentia! Para frenar Y de atrevido Frondoso Salir antes del trabajo Porque allá Murmuran todos Que me mires y te miro Y todos Nos traen sobre ojo Todos se afirman Diciendo Que nosotros Como snobes Y tal imaginación Me ha llegado A la eno Ni me desvelas Ni afliges Ni en ti Ni cuidados También tienen tus deseos Bella Laurencia Que tomo en el peligro De verte la vida Cuando te oigo Si sabes que es mi intención El desear ser tu esposo Mal premio Vas a mi amor Es que no te excederé otro Posible es que no te vuelas De verme tan cuidadoso Y que cuando pienso en ti Ni bebo Duermo Ni como Posible es tanto rigor En ese angélico rostro Y ven los cielos ¡Qué rabio! ¡Pues que se rabia! ¿Y cómo? De esta rabia sanaré Cuando ambos Como palomos estemos Juntos los picos Con arrullos olorosos Después de darnos La iglesia Dilo a mi padre Prontoso Y aunque no te quiero bien Ya tengo algunos A sol ¡Ay, mamí! ¡El señor es tu esposo! ¡El señor es tu esposo! ¡Condete en esos árboles! ¿Y con qué celos me escondo? ¿No está mal venir siguiendo Un venado severoso Y topar tan bella, no? Cada vez cansaba un poco De haber tejido unos paños Y así al trabajo me torno Y manda Sus señorías Y estos deseres tan toscos Afrés tan bella Laurencia Las gracias Que el poderoso cielo De Dios De suerte que vienes a ti Sobercia Y su rostro Huya al señor que tiene Teniéndome a mí tampoco No merezco Tus favores ¿No te rindió Sebastián La mujer de pelo redondo Por ser tan especiales ¿Y la de Martín del pozo? ¿Y la de Martín del pozo? Habiendo apenas pasado Dos días del desposorio Ellas señor Ya tenían que haber andado Con otros El camino de agradar Porque antes Porque antes con muchos mozos Habían tenido amores Es con Dios De nuestro corso Que a no de los desacruzos Tuviera por demonio Pues tanto me perseguí Que estilo tan enfadoso Pongo la ballesta en tierra Puesto que aquí estamos solos Y a la práctica de manos Retú ¡Come lindres! ¡No! ¿Cómo es tu ases ¡Esparte en vos! No te defiendo Si tomo una estopeta ¡No! ¡La ballesta! Por mi vida Que no la ponga en el ojo ¡Acaba! ¡Ríndete! ¡Cielos! ¡Ayúdenme ahora! No tengas miedo Solo te estamos Comendador generoso Dejad la moza Porque es que el diagravio Y el ojo Será blanco vuestro pecho Aunque esa cruz Me ve asombro ¡Perro aldeano! Yo perro ¡Uy! ¡A la abrencia! ¡No sabía lo que haces! ¡Vete! Ya es tira Sucio mocoso Suelta la ballesta luego ¡Suelta al aldeano! ¿Cómo? Que me quitases la vida Sabed Que el amor es sordo Y que no escucha palabras El día que está en su trono Aldeano atrevido y loco Mala espada Al devolver a un hombre Tan poderoso ¿Un aldeano? ¡Anda tira! ¡Dame! Eso no